La leyenda de Nessie, o el monstruo del lago Ness, data del año 565 d.C. En ese año, un monje misionero llamado San Columba había entablado relaciones con una tribu local llamada Los Pictos en Escocia. En uno de esos encuentros, el monje vio que estaban enterrando a unos hombres. Al preguntar la causa de la muerte, le dijeron que eran pescadores que habían estado en el rionés y que una bestia extraña los había atacado y matado. Días más tarde, San Columba se encontraba caminando por el borde del lago cuando escuchó gritos de una persona que se agitaba desesperada en el agua. El hombre se estaba ahogando, víctima de una extraña criatura que le había mordido la pierna y lo arrastraba hacia las profundidades del lago. El monje hizo el signo de la cruz hacia la bestia y pronunció las siguientes palabras, no vayas más lejos, no toques a ese hombre, regresa de inmediato. La criatura soltó al hombre y pareció como si algo la jalara por detrás, haciendo que retrocediera y se perdiera en las oscuras aguas. El hombre logró nadar a la orilla, herido pero vivo, y se atribuyó la hazaña a un milagro hecho por el monje misionero. Durante los siglos siguientes, multitud de reportes de una extraña criatura nadando por el lago fueron registrados, pero no sería hasta principios del siglo XX que las primeras evidencias fílmicas de esta criatura saldrían a la luz. ¡Gracias! 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 data del año de 1936, cuando el director Malcolm Irving recopiló diferentes grabaciones de los habitantes de Escocia para mostrar cómo era el día a día en aquel lugar. Dentro del metraje que logró recopilar, pudo conseguir las primeras imágenes en movimiento de lo que los pobladores llamaban el monstruo del lago Ness. El material, que actualmente está guardado en la librería nacional de Escocia, bajo el título Things that Happen, representa una evidencia histórica de la presencia de una criatura desconocida en este lago. A continuación, podrás ver parte de este metraje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo metraje famoso de Nessie fue filmado en 1960 por Tim Disley, quien era un ingeniero aeronáutico. Los escépticos afirman que lo que se ve allí es un bote navegando por el lago y viajando una estela tras de sí. Sin embargo, hasta el día de su muerte, Tim asegura que lo que vio era una criatura viva que se desplazaba por el lago a gran velocidad, una joroba esférica de color rojo oscuro que pertenecía a una criatura, según él, de proporciones gigantescas y que encajaba a la perfección con las leyendas del monstruo del lago. Estas son las imágenes. En 1998, un hombre llamado Jeff Mitchon se encontraba cerca del lago Ness cuando vio que una estela de agua se movía a unos cuantos metros. Intrigado, sacó su videocámara a la perfección. Y comenzó a grabar. Se dio cuenta entonces que del agua sobresalía la cabeza de un animal que, según el hombre, no se parecía a nada que hubiese visto antes. En el año 2004, un impactante metraje apareció circulando por la red, con la historia de que un grupo de investigadores que entrevistaban a unos testigos del monstruo del lago Ness fueron sorprendidos por algo increíble. Mientras filmaban en su bote, una extraña silueta que se deslizaba por el agua hizo su aparición. Asombrados por lo que estaban viendo, el equipo inmediatamente comenzó a filmar lo que parecía una criatura enorme que pasó bajo su embarcación y salió del otro lado para luego desaparecer en las oscuras aguas del lago. Aquí las imágenes. ¡Suscríbete! 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 e impacto se debe decir que corresponde a un mokumental de ese mismo año llamado El Incidente del Lago Ness. Los mokumentales son metrajes que pese a su realismo son producciones ficticias hechas con ese fin, dar la impresión de que son evidencias reales cuando no lo son. Las descripciones de Nessie siempre han estado relacionadas con criaturas prehistóricas como los plesiosaurios, un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios, se caracterizaban por tener un cuello muy largo, cabeza pequeña y cuatro aletas. Un ejemplo de estos reptiles fue el Atemborosaurus, un plesiosaurus que medía 5 metros de largo y vivió durante el jurásico inferior en las aguas de Gran Bretaña y que si de alguna manera hubiese logrado sobrevivir a la extinción podría ser un candidato perfecto para esta leyenda. No cabe duda de que el caso del monstruo El Lago Ness es uno de los más polémicos en el mundo de lo desconocido. Lleno de evidencias falsas y otras que parecen totalmente auténticas, el misterio de esta criatura sigue fascinando a los investigadores y criptozoologos que hasta el día de hoy siguen en la casa de lo que podría ser un fósil viviente. El Lago Ness es un análisis con Dios. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.